El principio y el fin del veto de Huawei. Estados Unidos está haciendo una revisión de las sanciones aplicadas a las empresas restringidas que incluyen Huawei. Esto puede llevar a aliviar las sanciones impuestas de Estados Unidos a Huawei. Según Bloomberg, el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha decidido crear algunos estándares nuevos que permitan incluso a las empresas restringidas acceder a tecnologías fabricadas de Estados Unidos. Para dichas empresas deben tener que obedecer a las normas dedicadas del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Alan Stevens, subsecretario de Comercio de la Industria de Seguridad, ha declarado que las partes interesadas de Estados Unidos deben participar plenamente en las organizaciones internacionales de normalización, particularmente donde las normas críticas para los avances tecnológicos sean bastante visibles. Tienen importantes implicaciones en la seguridad nacional así como en las comerciales. ¿Tienen miedo Estados Unidos? Recordad que en 2019 Huawei fue incluida en una lista de entidades prohibiendo acceder o vender tecnología en el mercado estadounidense, provocando gran falta de acceso a los nuevos componentes y tecnología para fabricar sus productos. Además también le expulsaron de usar los servicios de Google Mobile Service, GMS y los chips para móviles con tecnología 5G. Todas estas restricciones han provocado que Huawei tenga unas pérdidas a nivel mundial bastante graves. Aún así la compañía ha conseguido mantenerse en el día lanzando nuevos productos y nuevos sistemas operativos basados en Android con sus propios servicios de móviles, los Huawei Mobile Service o HMS. Huawei no para de investigar e invertir en nuevas tecnologías como las llamadas satelitales. Siendo la primera compañía en presentar justo el día siguiente la presentó Apple, empresa estadounidense. Estados Unidos no quiere perder su ventaja sobre el mundo tecnológico y la mejor forma es dar acceso a las tecnologías necesarias para que todas las empresas que estaban restringidas. Y en otro aspecto es que estas empresas aportan gran parte de los ingresos, ya que sus ausencias causan grandes problemas a los socios comerciales de Estados Unidos y la financiación de estas sanciones de Huawei podría ayudar mucho en este tema. ¿Se acabó el veto? Es pronto para decir una confirmación del final del veto, pero la verdad es que son buenos pasos a seguir para el fin de este injusto veto. Esperamos que aunque recupere la posibilidad de usar los Google Mobile Service, Huawei siga desarrollando y expandiendo su propio sistema operativo con Harmony OS, que actualmente está siendo completamente funcionado en regiones asiáticas. Es bueno tener otro sistema operativo a elegir porque al haber más competencia en sistema operativo será mejor para los usuarios. ¿Qué piensas tú sobre este tema? Déjalo en los comentarios e indica qué es lo que te gustaría que pasara. ¡Gracias! ¡Gracias!